Cuarenta Tenemos la dos y la tres, oye, Chaitana Chaitana la apetece, nosotros encantamos Porque precisamente, era como que hacía mucho tiempo que no se hacía este tipo de cine, que además la gente va mucho a verlo Bueno, por supuesto los fans, o sea, que les gustan los fans, que les gustara Mercedes o sea, ser lo más fieles al libro posible, o sea, siendo muy conscientes de que no es lo mismo un libro que una película pero sí transmitir este fondo de los personajes y este sabor que tenían las novelas, entonces para eso Mercedes ha sido fundamental vamos, tiene una información privilegiada que es la autora de los libros y encima conoce muy bien a su público, entonces ese era un objetivo que teníamos muy en mente y creo que nuestro segundo objetivo era también llegar a un público mucho más amplio, o sea, el intentar hacer no solo una película para esas fans que digamos que la van a ver de porque sí, sino que también puedan ir con sus madres, sus padres, sus abuelas o sea, que lleguemos a un público más adulto, digamos ¿Sí? también No, para mí era importante lo que has dicho tú sobre todo que respetaban el libro y que fuera fiel a la historia dentro de lo que se pudiese hacer y bueno, lo que hablábamos antes que como el libro tiene acción tiene drama, tiene intriga y romance, creo que tenía lo más importante para llevarlo a una película y creo que se ha conseguido muy bien para mí lo más difícil era el personaje de Nick, porque bueno, tenía los ojos azules y era como muy importante en el libro yo sabía que para las fans era como, pero bueno es lo que decías, que para mí era más importante la química y que actuaran muy bien y que se compenetraran entonces, no me dolió tanto como abandonar lo físico por el talento que tienen los dos y con Nicole fue para mí instantáneo o sea, fue súper fácil yo creo que para todos bueno, tú con Gabriel también lo hiciste súper claro desde el principio Sí, yo con Gabriel Sí, yo con Gabriel el casting comentaba que a mí me encanta porque es como amor a primera vista en cuanto entró Nicole por la puerta o sea, fue amor o sea, amor yo dije esta es Noah y cuando entró Gabriel igual o sea, desde la primera prueba luego, eso no se queda ahí porque pasa por muchísimos procesos no solo tienen que aprobarlo en producción tienen que aprobarlo en Amazon Mercedes también que tiene ahí entonces, luego se hacen pruebas por parejas la química o sea, que lleva un proceso muy largo pero desde el primer día o sea, imagínate eso luego lleva un mes o lleva más desde el primer día ya sabía que eran ellos Creo que son muy diferentes pero sí que puede o espero que sea como esa película de romance, acción y adrenalina que le faltaba a nuestra generación bueno, nuestra no porque yo soy de tu generación yo soy de Tres metros sobre el cielo a la nueva generación sí y Tres metros sobre el cielo o sea, es una película que está muy bien pensada muy bien rodada o sea, yo soy muy fan de esta película entonces creo que esta tiene un 2.0 o sea, tiene más elementos que no tenía tres metros pero vamos, ojalá este modo o sea, vamos a su misma altura fue una película que marcó generaciones y lo que ha crecido también el cine, ¿no? y lo que ha crecido y efectivamente pues Mario salió ahí como el chico guapo el chico malote pues bueno en el camino que va Gabriel pero luego ha demostrado tener una carrera meteórica, ¿no? y además desde Amazon nos decían que habían perseguido mucho estos derechos para hacer esta película porque precisamente era como que hacía mucho tiempo que no se hacía este tipo de cine que además la gente va mucho a verlo o sea, los chavales desde tres metros bajo tierra no había un fenómeno así de este calibre, ¿no? entonces que le habían apostado mucho para que salieran para que Amazon se llevara los derechos para poder hacerla, ¿no? Po Kipsy en este caso la productora este libro que está escrito ya hace unos años hay cosas que el guión cinematográfico ha modificado ciertas cosas pues para adaptarse también a los tiempos que corren y a cómo va evolucionando la sociedad entonces en ese sentido sí que, fíjate esto está guay reseñarlo porque ya lo vives como algo normal porque cada vez ya todo el mundo le educan más en igualdad y ya no hay tanta diferenciación pero cierto que esto hace unos años el personaje de Enoa jamás estaría pilotando el coche y hubiera sido el chico el que hubiera hecho eso yo creo que están como con mucha ilusión y los veo muy preparados los veo como muy muy tranquilos la verdad ¿no? Sí yo de ese rodaje evidentemente o sea, ellos primero puede que no supiesen donde se estaban metiendo de verdad o sea no veían que esto podía tener la trascendencia que creo que va a tener entonces a medida que se fueron dando cuenta de eso empezaron a subir su cuenta de Instagram de seguidores y tal empezaron ya un poco a preocuparse a preocuparse y ya en rodaje se notaba las escenas íntimas eróticas todo esto pues que estaban muy preocupados porque bueno esto a ver cómo va a salir y claro luego ya cuando vieron la película cuando la vieron montada pues entonces ahí ya se les quitaron todas las preocupaciones estaba encantado bueno yo creo que son están muy centrados sí y es una generación que ya como ha crecido con y desde muy pequeños llevan trabajando y han crecido conociendo muy bien el medio como que tiene muy claro y yo creo que tiene muchas referencias ya de series como Elite o de otros proyectos que ven un poco con la cabeza bien amueblada pues que luego hay gente que se queda por el camino después de un fenómeno fan grande que tienen que seguir trabajando entonces en ese sentido yo creo que lo han vivido de una manera de vamos a hacer este proyecto sin pensar en el después sí sí sino vamos a hacer bien este trabajo y son chavales que ya vienen que ya vienen con mucho trabajo detrás sí y vienen también de casi desde la cuna han estado más o menos en este medio conocen un poco y saben de las de ir arriba y abajo entonces bueno creo que están bastante centrados la hermana de Nicole es directora entonces como que bueno en cuanto a meter música de Aitana ni idea aquí estoy muy contenta igual con la banda o sea me flipa es increíble yo lo viví yo la he visto solamente una vez y estábamos ahí dándolo todo sobre todo cuando sale la gasolina claro Aitana nos encanta y yo de hecho yo escuché canciones de Aitana para la posibilidad de meterlas en la película pero es que cada secuencia tiene su propia te pide su propia canción entonces aunque Aitana tenga canciones buenísimas pues ninguna coincidió claro ninguna coincidió para eso para esos momentos esas secuencias y encajaron mejor otras pero solo por eso pero tenemos la 2 y la 3 Aitana Aitana la apetece a nosotros encantados Suscríbete y entérate de todo Aitana 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 a